Pero yo exhorto a todos los que en esta temporada vendan productos propios de esta temporada de muertos que presten servicios relacionados con ofrendas, con exhibición de artesanías, con ceremonias, pues que lo hagan correctamente y que ganen lo lícito, que sí ganen, pero no que se aprovechen. Los exhorto a que lo hagan así y a las gentes que no paguen, que no paguen, punto. No se necesita gastar para ir a visitar una ofrenda o un panteón. Que las flores se vendan a su costo, que todos los arreglos se vendan a su costo. Un equilibrio en las relaciones de la sociedad, es lo que yo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.